En el primer disco, que me dije, ¿cómo sería una jota por los Andes? Y entonces tomé las letras de un par de jotas y con mi cosecha propia hice esta canción que se llama Todo es pena. La pena y lo que no es pena, todo es pena para mí, había esperado volverte y ahora verlo porque te vi. Mi corazón dice, dice, que se vuelve, que se vuelve y yo le digo, le digo, que se espere, que se espere. Como yo a ti te he querido, no sabrás querer tú nunca, y ya que habrá sido un cauto por haberte consentido. Como yo a ti te he querido, no sabrás querer tú nunca, y ya que habrá sido un cauto por dejarme enloquecer. Algo está tu balcón, vas a subir a mirar, a ver qué tienes dentro que no quieres contar. Si no quieres contar, yo no te arrancaré, que de mi voz se ha resentido, y mis pasos se han cansado, el tanto que te buscé. La pena y lo que no es pena, todo es pena para mí. La pena y lo que no es pena, todo es pena, todo es pena, y ya que habrá sido un cauto por dejarme enloquecer. Mi corazón dice, que se vuelve, que se vuelve, que se vuelve y yo le digo, le digo, que se espere, que se espere. Como yo a ti te he querido, no sabrás querer tú nunca, y ya que habrá sido un cauto por haberte consentido. Como yo a ti te he querido, no sabrás querer tú nunca, y ya que habrá sido un cauto por dejarme enloquecer. Como yo a ti te he querido, no sabrás querer tú nunca, y ya que habrá sido un cauto por dejarme enloquecer. Mira que habrá sido un cauto por dejarme enloquecer. Mira que habrá sido un cauto por dejarme, por dejarme enloquecer.